Señor Igea, pasamos al turno de defensa de las enmiendas y por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comun Poder en Marea, la señora Sivina tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Estoy muy contenta de la oportunidad de debate que nos brinda hoy la propuesta presentada por los señores de Ciudadanos y quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a ustedes como partido que hace la propuesta, pero sobre todo para dirigirme a las entidades que luchan por los derechos de miles de personas que sufren en sus carnes las enfermedades raras. Me he leído con mucha atención la propuesta de Ciudadanos y lo digo muy claro para que se entienda, es imposible no estar de acuerdo. De hecho, aunque sea diputada de otro partido, no tengo más remedio que felicitar a Ciudadanos y no lo digo con segundas, la verdad. Ustedes proponen aumentar el fondo de cohesión sanitaria, de acuerdo. Piden mejoras en la prestación económica por cuidado de menores, de acuerdo. Piden mejoras en las prestaciones para padres que tienen que reducir la jornada laboral para cuidar menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, de acuerdo. Piden ustedes dinero para el registro estatal de enfermedades raras y más medios para agilizar los desplazamientos de los enfermos, de acuerdo. Y como todos estamos de acuerdo, lo único que falta es ver con qué dinero lo vamos a pagar. Y por eso registramos una enmienda que permitiría tener el dinero para hacer realidad las propuestas que ustedes traen hoy aquí. Y esa enmienda propone una cosa muy sencilla y que está en el artículo 31.1 de la Constitución Española, que los que más tienen paguen más. Proponemos que, para poder tener dinero para el fondo de cohesión sanitaria, pusiéramos un impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario, pero Ciudadanos dice que no. Proponemos un impuesto a las transacciones financieras para poder pagar prestaciones económicas por cuidado de menores, pero Ciudadanos dice que no. Proponemos recaudar dinero eliminando los privilegios de las grandes corporaciones, pero Ciudadanos dice que no. Proponemos instar al Gobierno a eliminar la exención del IBI que beneficia a la Iglesia Católica. A ver, señores de Ciudadanos, los padres de los menores con enfermedades raras pagan IBI, la Iglesia Católica no. Y a ver que yo me aclare. ¿A quién defienden ustedes? ¿A las personas que padecen enfermedades raras o a los más ricos de nuestro país que no quieren pagar más impuestos? Yo de verdad que no lo entiendo. Ustedes quieren venir aquí a probar esto, ponerse una medalla y rascar algún titular. Ciudadanos apoya a la gente que sufre enfermedades raras, pero la realidad es que ustedes se niegan a buscar el dinero para pagar lo que ellos necesitan. Y sí, ya sé lo que dirán para esconder su maniobra. Dirán que no se puede subir los impuestos y que los ciudadanos pagamos muchos impuestos. Los ciudadanos tal vez sí pagamos muchos impuestos, pero los ricos a los que ustedes protegen no. Les doy unos datos del Eurostat. En España la presión fiscal, lo que pagamos los ciudadanos, es un 34%. En Dinamarca pagan un 50%. En Finlandia un 44%. Y en Austria y Suecia un 43%. En España, repito, solo un 34%. ¿Y saben por qué esto es así? Porque aquí los que más tienen no son los que más pagan. Ustedes hablan de ser como Dinamarca, como Finlandia o como Suecia, pero eso no podrá ser mientras ustedes protejan a los ricos y a los defraudadores. Señores de Ciudadanos, votaremos a favor de lo que ustedes proponen. Pero ustedes, votando en contra de lo que nosotras proponemos, convierten esta propuesta en un papel mojado. Y es un papel mojado porque no se puede nadar y guardar la ropa. Y no se puede proteger a la gente que sufre enfermedades raras y a la vez proteger a las grandes corporaciones, a los evasores y a la Iglesia católica. Y hoy ustedes aquí, una vez más, han elegido bando. El de los que más tienen, el de los poderosos y el de los defraudadores. Muchas gracias, presidente.